¡Ey! ¡Buenas! Soy Pau, bienvenidos a mi canal. Me he creado este canal básicamente para enseñaros un poquito todo lo que hay detrás de las cámaras de lo que yo hago, cómo edito fotos, cómo edito vídeos, cómo trabajo yo a nivel audiovisual y más que nada compartir todas estas experiencias con quien quiera verlas básicamente. Hoy en este primer vídeo os traigo una de las cosas más importantes y una de las cosas que más se pasa por encima a la hora de crear algún proyecto y es la corrección de color y la graduación de color. Hoy lo que vamos a hacer va a ser trabajar con la intro de este vídeo que habéis visto anteriormente, ese par de clips del café y del tocadiscos, así que bueno, vamos a verlos al ordenador. Vale, pues estamos aquí en el ordenador, como veis. Estamos en el programa Da Vinci, yo es el que más uso para corrección de color básicamente porque es gratuito. Uno de los programas más conocidos a nivel de edición de vídeo. Además es gratuito y tiene un montón de cosas a hacer, ya no solo de color, sino aquí abajo por ejemplo lo veis. Tanto sonido como diferentes efectos especiales, edición normal y corriente de montar el vídeo. La verdad es que para ser un programa gratuito está muy muy bien y sobre todo esta pestaña de color es muy muy potente. Bien, para empezar, lo más importante, vamos a tener que diferenciar entre corrección de color y graduación de color. Corrección de color, como el propio nombre indica, es corregir el color. Es decir, si yo por ejemplo ahora aquí abajo hago así, como veis estoy bajando lo que serían las sombras, aquí estoy subiendo ya las altas luces. Esto es ir corrigiendo el color. Bien, la graduación ya sería empezar a afectar de una manera más directa tanto el color como otros aspectos de la imagen. Esto ya tiene un toque más personal, por decirlo así, pero por ejemplo yo ahora si tiro las altas luces hacia el azul y las sombras hacia el naranja y ahora aquí los medios los quiero un poco más rojos, por ejemplo, para darle este toque como más rojizo, esto sería la graduación de color. Al final es el aspecto que queremos darle nosotros a la imagen. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para editar este vídeo? Este vídeo, por ejemplo, ya está directamente grabado así, es decir, yo de momento no he tocado nada y hay que seguir, bueno, se pueden seguir en cierta manera unos pasos y yo lo hago de esta manera porque para mí es lo más práctico. Siempre tengo aquí a la derecha la forma de onda abierta porque con la forma de onda puedes ver de una manera gráfica exactamente qué te está diciendo el vídeo. Por ejemplo, la parte de arriba, esto los 1023 entre los 896 y los 1023 serían las altas luces. Entonces, si nosotros subimos las altas luces, vemos que todo lo que sería la gráfica está en la parte de arriba y como vemos aquí, esta parte de aquí arriba que corresponde con esta misma parte, está muy iluminado. En cambio, aquí a la izquierda, como vemos, esta mitad izquierda de la gráfica está muy abajo. ¿Por qué? Porque aquí abajo, en el propio vídeo abajo a la izquierda, está bastante oscuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, viendo el vídeo y viendo la gráfica, es ir corrigiendo lo que sería la imagen. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí veríamos que los oscuros ya están bastante bien, no haría falta tocarlos mucho, aunque siempre podemos retocar un poco por si acaso, por si no nos gusta dejarlos sin nada, básicamente. Luego, las altas luces sí que las subiríamos un poco, pero no mucho, por lo que os he dicho, porque ya es muy, muy blanco la parte de arriba a la derecha. Y luego tocaríamos el gamma. Es decir, el orden sería lift, que serían las sombras, gain, que serían las altas luces, y luego el gamma, que serían los medios. Entonces, como vemos aquí, hay unas rayitas discontinuas que serían la mitad. Entonces, nosotros vamos regulando un poco todo hasta que nos guste. En este caso, este vídeo no necesita mucha corrección y yo creo que una cosa así ya haríamos. Bueno, y el offset básicamente es la imagen al completo. Aquí lo que usaremos será sobre todo este puntito de aquí en medio para ir balanceando sobre todo el color de la imagen en general. Yo, por ejemplo, aquí veo que la imagen es un poco verde y un poco azul, entonces la voy a mover un poco más hacia arriba para regular ese color. Entonces, podemos ver la diferencia. Con shift F hacemos que el vídeo se vea en pantalla grande y aquí arriba a la derecha vemos desactivar ajustes cromáticos. Y esta es la diferencia, básicamente. Entonces, ya a gusto personal, por ejemplo, si os gusta más así, así, si os gusta más de esta manera, pues de esta manera. Al final, ya os digo, lo más importante es que os guste a vosotros lo que estéis grabando. Entonces, ya por otro lado, vamos a pasar a lo que sería la graduación de color. Vale, y ahora vamos a la graduación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con LUTs. Los LUTs básicamente serían como los filtros de Instagram, por decirlo de una manera, que es una edición de color ya creada que regula, por decirlo así, el color de nuestra imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer Alt S y vamos a crear un nuevo nodo. En este nodo lo que vamos a hacer va a ser, básicamente, activar aquí el LUT. Entonces, ¿por qué creamos un nodo y ponemos...? Yo lo hago así de esta manera porque es mucho más práctico, pero básicamente creo un nuevo nodo y pongo el LUT aquí. Porque si lo quiero cambiar en cualquier momento, solo he de cambiar el LUT. No me hace falta cambiar ninguna de las correcciones anteriores. ¿Veis? No me hace falta cambiarla. Simplemente la tengo aquí hecha, la dejo a un lado y trabajo con este nodo el LUT. Los LUTs vamos a abrirlos aquí arriba a la izquierda. Le clicamos y tenemos bastantes LUTs. En este caso yo me he descargado unos cuantos. Os dejaré en la descripción un link para bastantes LUTs gratis. Pero básicamente es ir buscando por internet los LUTs que más os gusten y los que correspondan también con vuestra cámara. Yo, por ejemplo, por aquí tengo los míos. Entonces yo aquí ya puedo ir probando qué LUTs me gustan más. Por ejemplo, este LUT me gusta bastante, lo único que es demasiado azul. Entonces ya podría ir mirando y siempre se pueden guardar en favoritos aquí arriba a la derecha. Y cuando vayamos a la pestañita favoritos los tenemos aquí. Entonces si tenemos bastantes y queremos exactamente unos, lo podemos guardar en favoritos y ya está. Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerle uno que tengo por aquí, que me gusta bastante. Este mismo. Doble clic y ahora cuando vamos a los nodos ya vemos que lo tenemos aquí activado. Puedo activarlo y desactivarlo y ya está. Entonces, por ejemplo, este LUT digo demasiado intenso. Quiero algo que sea un poco menos fuerte. Entonces vamos aquí, donde se ve la personita, la pestaña de máscaras y en salida, aquí no se ve muy bien, pero pone ganancia. Si vamos bajando la ganancia, vamos a ir bajando la intensidad del LUT. Como veis aquí, por mucho que active o desactive, ya no hay LUT. En cambio, si lo vuelvo a subir hasta el 1, más o menos activo y desactivo y podemos apreciar el LUT. Y de esta manera tan sencilla y con un poco de paciencia, vamos a ir editando nuestros vídeos, vamos a ir corrigiendo el color. Vamos a ver el antes y el después en general. Shift-F para verlo en grande. Este es el vídeo original y este es el vídeo que hemos usado al final para la intro. Así que bueno, este ha sido el primer vídeo. Os voy a ir subiendo más vídeos de tips para editar y otros temas. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho. Dejad vuestro like, comentarios, todo lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!